Bueno, buenas tardes para todos. Les tengo un anuncio importante aquí desde la variante de la Romelia al Pollo. Espero no volverme muy intenso con este tema, pero obvio que tengo que entender la gran preocupación que tienen todos los peregrinos por el cierre de la Romelia al Pollo y lo que ha significado la congestión, los problemas, la inseguridad vial, porque hemos tenido muchos accidentes. Entonces, hace ocho días me comprometí con construir una vida como paralela, podría llamarse como un bypass, y hoy quiero contarles, mostrarles a todos los peregrinos que hemos cumplido ese objetivo. Voy a pedirles que me acompañen a caminar, son 300 metros, estoy aquí para que se ubique, me voy a poner aquí un poquito. Esta es la variante de la Romelia al Pollo y quiero mostrarles cómo nos quedó la obra. Vamos a ir caminando y les voy a ir mostrando. Entonces, toda esta vía, aquí les voy a ir mostrando, allá donde ven como esas, como esas, como se llama, como estas costales que no se llaman, se llaman bolsacreto, ahí fue el deslizamiento. Y todo esto nuevo es la vía que construimos, ya lo terminamos. Toda esta vía ya lo terminamos, la que se ve, la que les acabo de mostrar de frente y la que está a espalda, a espalda mía. Entonces, era un compromiso que teníamos. Este próximo domingo vamos a terminar instalando, se llama el fresado, para que tenga un mejor rodamiento. No es una solución definitiva, no es que esto vaya a quedar así, pero por lo menos nos va a dar la oportunidad de abrir la vía. Les voy a mostrar aquí un poquito, les voy a mostrar, aquí me voy a girar. Ya está la vía, como ven ustedes, ya terminamos la vía. Mañana le vamos a poner el fresado y espero que envían, me la reciba, para que el lunes la podamos abrir. Aquí, atrás se ve el muro que construimos, primero el muro de tierra y atrás del muro de tierra se ve como unas bolsas, unos costales, que no se llaman así, llaman bolsacreto, porque es en concreto, que son las dos barreras por si llega a ocurrir un nuevo deslizamiento. Obvio que esta es una solución provisional, pero nos va a permitirnos a nosotros, a todos los pereiranos, abrir la romelia, el pollo. No podíamos esperar a otra solución por parte del gobierno nacional y por eso tomamos la iniciativa, le pedimos a un predio privado que nos diera la oportunidad de pasar la vía por ahí. Y les voy a mostrar porque ya la terminamos. Acá les voy a mostrar que ya les voy a salir al otro lado. La vía ya está abierta. Estos son los obreros del municipio que estuvieron muy pendientes todos estos días. Y acá, este fue el deslizamiento y aquí la vía ya se terminó. Fue un compromiso que hice con todos los pereiranos y quería mostrarles porque no queda sino la autorización de envías para abrir esta vía. Pero ya tuve ahora la visita de ellos, incluso llegaron hasta en helicóptero, me pareció muy gracioso. Y me dijeron informalmente que me daban la autorización. No necesitamos sino que nos den la autorización. La ciudad, como siempre, demostró que frente a los problemas somos capaces de sobreponernos, salir adelante. Que no nos queda grande nada. Y hoy nosotros mismos, la ciudad de Pereira, logró avanzar en una gran dificultad que teníamos. 13 mil carros nuevos estaban transitando por toda la ciudad y nos habían generado, nos están generando todos los trancones del mundo. Todas las demoras en el tiempo de traslado de los pereiranos. Pero ya por fin, como pueden ver ustedes acá en esta toma, que espero puedan ustedes observar, toda esta vía la construimos en ocho días. Estoy muy contento de mostrarles esto a los pereiranos. Queremos esperar a que el lunes ya nos den, de manera formal, porque nos lo hicieron de manera informal, nos diga en vías que nos llegan a este paso. Y para la próxima semana a ver si no tenemos las dificultades que hemos tenido en los últimos días. Hemos tenido problemas, inseguridad vial, accidentes de tránsito. Los bomberos están demorándose casi que el doble en responder ante algún tipo de emergencia. Porque estamos colapsados, en Pereira estamos colapsados en términos de movilidad por el cierre de esta vía. Pero bueno, ya la buena noticia es que ya la logramos abrir. Aquí ya empalmaríamos, me voy a, perdón, perdón, no quiero marearlos aquí mucho, pero ya esta es la vía. Esta es la vía para que se ubiquen, miren. Esta es la vía tradicional de la variante de la Romelia al Pollo. Y les voy a mostrar, esta fue la que construimos. Toda esta vía fue la que construimos. Lo hicimos en ocho días. Mostramos que podíamos cumplirle a la ciudad cuando nos comprometemos con algún tipo de obra. Y lo más importante es que nos autoricen para poder transitar. Obvio que quiero pedirle un poquito paciencia a los pereiranos. Porque estos 350 metros, por supuesto que van a necesitar de traslados un poco de menores en tiempo. No va a ser, obviamente, no estamos hablando de una solución definitiva. Pero abrimos la vía. Y al abrir la vía, pues vamos a volver a la normalidad en la ciudad. Una ciudad que no está acostumbrada a este tráfico de vehículos pesado. Una ciudad que no está acostumbrada a tanto tráfico. Y como dicen los pereiranos, a tanto trancón. De manera que, pues muy satisfecho. Porque por fin estamos solucionando esta dificultad. 350 metros de una obra que ustedes pueden ser testigos de que ya está terminada. El próximo lunes, el próximo lunes, Dios mediante. Y después de tener alguna confirmación formal, abriremos esta vía que concluye mañana con la aplicación de un fresado. Quiero agradecer a todos los pereiranos que me apoyaron en tomar esta decisión. Lo hice a cuenta y riesgo porque, bueno, con el apoyo de los técnicos siempre, ¿no? Obviamente con las personas que nos asesoran. Pero igual, asumiendo una solución como ciudad, sin esperar a que llegara de pronto desde Bogotá una solución más demorada. Pero hoy quiero reconocer el interés que ha tenido INVIAS para acompañarnos. Y espero que el próximo lunes nos den la posibilidad de abrir esta vía. Llegaron, como les decía, hasta en helicóptero ahorita. De manera que, pues, ojalá pueda darles esa buena noticia el próximo lunes porque ya no hay más obra que hacer. Ya la terminamos. A todos, muchísimas gracias. Si seguimos en contacto, les seguiré anunciando los avances y pormenores. Pero espero que el próximo lunes ya podamos utilizar la variante de la Romelia, el pollo. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos pronto.